Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar el siguiente ejercicio en Java para poder desarrollar la lógica de programación. Se nos pide generar los primeros n números de una secuencia en los que cada número es la suma de los dos números anteriores. Por ejemplo, mira, el programa te va a pedir que tú captures un número inicial, n. Tú puedes elegir el valor de n y vamos a suponer que tú eliges el 8. El resultado sería lo siguiente. Bueno, aquí, esto, creo que es hasta aquí. El resultado sería lo siguiente, mira, te muestra estos 8 números y sin contemplar el primero, es decir, el primero, este, va a quedar tal cual, pero a partir de este número 2, ya te va a empezar a mostrar la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, la suma de estos dos anteriores es 2. Ahora, el siguiente, la suma de los dos anteriores es 1 más 2, es 3. Luego este 5, la suma de los dos anteriores es 2 más 3. Luego este 8, la suma de los dos anteriores es 3 más 5, etc. Y ya, pues depende del valor de n. Si el valor de n es 100, pues te va a mostrar 100 números, ¿sí? Y la suma de los dos anteriores. Creamos una clase llamada secuencia y aquí dentro del método main, nuestro método principal, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a, con la clase scanner, vamos a crear un objeto para poder hacer uso de la entrada de datos. Esto, pues, es algo que ya hemos visto en muchos videos. Necesitamos importar a la clase scanner, si no, no nos va a funcionar y ya se nos quita el error. Ahora, con este objeto vamos a poder mandar a llamar al método nextIn, hay que recordarlo. El programa nos va a pedir que capturemos el valor de n. Y ya que capturemos el valor de n, eso lo vamos a hacer. ¿Dónde vamos a almacenar el valor de n? Pues lo vamos a almacenar en una variable llamada n y vamos a utilizar nuestro objeto sc y vamos a invocar al método nextIn. Y este método nextIn nos va a permitir la entrada de datos. Y ese valor que capturemos sabemos que se va a almacenar aquí en n, ¿sí? Ahora, lo siguiente. Ya vamos a tener el valor almacenado en n. Ahora, la condición es que si n es menor o igual que 0, es decir, el valor que nosotros capturemos es la cantidad de números que va a haber en la secuencia, ¿sí? Entonces, si ponemos un valor negativo, pues, nos debe de indicar que ese valor no debe de ser negativo, que debe de ser mayor que 0. Vamos a consult tab y vamos a poner error. El número debe de ser mayor que 0. ¿Sí? Ahora. Y vamos a poner un return, que esto lo que va a hacer es que va a finalizar la ejecución del programa si n es menor o igual que 0. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear un arreglo al que vamos a llamar secuencia y vamos a elegir el tipo, la cantidad de números de ese arreglo. Pues va a ser tipo n, o sea, perdón, la cantidad va a ser, bueno, aquí es minúscula, ¿sí? La cantidad va a ser el valor que ingresemos en n. El arreglo de manera inicial no sabemos de qué tamaño va a ser hasta que nosotros ingresemos en n, ¿sí? Y este va a ser el tamaño del arreglo. Luego, lo siguiente. Si el valor que ingresemos de n es mayor que 0, vamos a hacer que nuestro arreglo secuencia en la posición 0 va a estar almacenado el 1, ¿sí? Si el valor de n es mayor que 1, vamos a hacer que nuestro arreglo secuencia en la posición 1 también esté el 1. Vamos a crear un arreglo, esto es simplemente, lo voy a poner acostadito, es simplemente para explicar de mejor manera esto, ¿sí? Esto está muy feo, es simplemente para la explicación. Esto va a ser nuestra secuencia, ¿sí? Dependiendo cuántos números ingresemos, bueno, el número que ingresemos en n va a ser el tamaño de este arreglo, ¿sí? No importa que esté feito, pues, solo nos interesa comprender la lógica. Entonces, ahora, dice aquí que si n es mayor de 0, ahorita les explico esta parte. Ahora viene lo interesante. Este ejercicio me pidieron que lo explicara un suscriptor. Y me pareció interesante porque no tengo ejercicio, no creo que tenga un ejercicio de esto. Pero igual me puedes enviar, no te aseguro que lo vaya a hacer porque, pues, es dependiendo, ¿no? Pero igual enviarme un ejercicio e intentaré resolverlo. Voy a escribir esta parte de código para poder explicar. recordar. Recuerda que el arreglo se llama secuencia, ¿no? Cuando ponemos aquí secuencia con los corchetes es nuestro arreglo, ¿sí? Voy a escribir esto. Chicos, a mí me gusta obtener las llaves así. Ahorita acomodo bien el código, no se preocupen. Este es un for each. Bueno, ahora sí les voy a explicar. Aquí de manera inicial, vamos a suponer que nosotros capturamos que n es igual a 8, ¿sí? Entonces, de manera inicial, si pusimos que un valor mayor a n, que a 0, perdón, podríamos suponer que pusimos el 8, que es mayor que 0, se cumple esta condición. Y en la posición 0 de nuestro arreglo secuencia, que es este que está aquí, vamos a poner el 1. Es decir, en la posición 0 ponemos el 1. Y luego, si el número que elegimos es mayor que 1, es decir, de 2 en adelante, en la posición 1 vamos a poner también el 1, ¿sí? Y eso tiene lógica porque cuando empieza a sumarse puede decir es a partir del 2, ya que si estamos en esta posición no hay dos números anteriores, pero en esta posición sí hay. Estos dos, pues viene siendo el valor de 2, ¿no? Espero estarme entendiendo. Entonces, esas dos posiciones en la posición 0 y en la posición 1 vamos a poner el valor de 1, tal como lo acabamos de hacer aquí, ¿sí? Ahora, comienza el ciclo for, ¿sí? Inicialmente, la i es 2. Es un ciclo for, voy a poner aquí, i es igual a 2. Estamos diciendo que la i en el ciclo for va a comenzar en 2. Entonces, comienza el ciclo for, estos son simples comentarios, simplemente para nosotros, estos no se ejecutan. Comienza el ciclo for y la i, empieza en 2, ¿no? Empieza en 2 la i. Entonces, nuestro arreglo en la posición i, es decir, en la posición 2, va a ser igual igual a la posición i-1, es decir, la posición, vamos a poner aquí, la posición i-1, esa posición es, ¿cuánto vale i? 2. 2-1 es 1, la posición 1, más, nuestro arreglo en la posición i-2, ¿sí? Y nos traerá en la posición i-2. Entonces, pero aquí hay un detalle, miren, hay que recordar que en la posición 0 y en la posición 1, está un 1, es decir, hay un 1. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que estamos sumando la posición 1 de nuestro arreglo, 1, ¿por qué? i-1 es 1, porque i vale 2, ¿sí? La posición 1 más la posición i-2, es decir, 2-2, esto es 0, debe de ser 2, la suma de los dos anteriores, pero hay que recordar que pusimos nosotros que en la posición 0 y la posición 1 el valor es 1. Entonces, aquí vamos a sumar la posición 0 de nuestro arreglo con la posición 1 y eso nos va a dar un 2. Espero estarme entendiendo, ahí escribo mal, aquí. Entonces, espero estarme entendiendo en esta parte. Luego, se vuelve a repetir el ciclo for, se vuelve a repetir y la i se incrementa en 1, porque esto es un ciclo, va iterando, ahora la i vale 3, vale 3 la i, ¿sí? Ahora, se repite el ciclo for. Y la posición i, es decir, en la posición 3 de nuestro arreglo, es decir, esta posición, va a ser igual a nuestro arreglo en la posición i-1, es decir, i-1, es decir, 3-1 es 2, más i-2, es decir, 3-2 es 1, 2 más 1 es 3, quiere decir que en la posición 3 vamos a poner un 3, y esa es la suma de los dos anteriores. Se vuelve a repetir el ciclo for, i se incrementa a 4. Ahora, va a ser la posición i de nuestro arreglo, si en la posición 4 va a ser igual a 4-1, es decir, eso es 3, más 4-2, eso es 2, eso es 5, 5, i se cumple, 5. Y luego, la i se incrementa a 5, y va a ser el mismo caso, la posición 5 de nuestro arreglo, 5-1, 5-1 es 4, más 5-2, eso es 3, y eso nos da un... si i es igual a 5, en la posición 5 vamos a poner lo que hay en la posición 4, 5-1, es 5, hay un 5, hay un 5, más lo que hay en la posición 3, 5-2 es 3, que hay en la posición 3, 5 más 3, pues es 8, sí, y ya. Luego, la i incrementa a 6, y lo mismo, lo que hay en la posición 5, lo vamos a sumar lo que hay en la posición, 6-2 es 4, es decir, la posición 5, más la posición 4, eso es un 13, la suma. Y así, ya cuando la i llegue a 8 va a ser su última iteración, va a finalizar el ciclo for, porque aquí dice que la condición para que este ciclo for se repite, es que la i sea menor que 8, es decir, que n, es decir, cuando llegue a 8 va a finalizar. Luego aquí vamos a imprimir en pantalla la siguiente secuencia numérica, y pues esta parte ya la hemos visto, el for ish, esto es una, se puede decir, una variable, se puede decir temporal, que va a ir almacenando lo que tiene nuestro arreglo, la secuencia, y nos va a ir imprimiendo cada uno de estos valores, hasta que se llene todo el valor del arreglo, y nos va a ir imprimiendo cada uno de esos valores. Tenemos que llamar a esto, igual que el arreglo, porque si le ponemos otro dato, ya me va a marcar un error, ya que no reconoce al arreglo, espero estarme entendiendo. Ahora ejecutamos esto, lo ejecutamos y nos va a mostrar, primero nos va a pedir el valor de n, observa, aquí voy a poner un 9, va a tener 9 valores el arreglo, y aquí me está mostrando, mira, 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34.